El fichaje del año se reveló en la fecha en que Paolo Guerrero firmará por Alianza Lima. Paolo Guerrero por fin cumplirá el sueño de jugar en el equipo de sus amores. Todavía no se ha hecho formal la salida de Paolo Guerrero de las filas del Club Universidad César Vallejo de Trujillo tras los diversos inconvenientes que se dieron durante los últimos días y que ya todos conocemos. Dicho esto, lo que sí se ha podido revelar es que el máximo goleador de la selección peruana tendría cerrada su llegada a Alianza Lima para disputar este torneo clausura 2024 y la próxima semana sería el momento en donde estampe su firma y se concrete uno de los fichajes más esperados por cierto sector de la hinchada blanquiazul, además de que el 9 cumplirá con uno de sus sueños. Paolo Guerrero debería quedar desligado del Club Universidad César Vallejo de Trujillo la próxima semana, con ello el camino libre para firmar por Alianza Lima. Existen muchos factores que apoyan al capitán de la selección peruana. Fue la revelación compartida por el periodista deportivo Sandro Bazán a través de su cuenta de Twitter, la cual claramente viene siendo tendencia a nivel nacional por lo que representaría el hecho de que finalmente el depredador pueda cumplir con uno de sus cometidos de profesión, al por fin ponerse la camiseta del equipo de sus amores de manera oficial. Lo que queda esperar en estos siguientes días es que Paolo Guerrero pueda desligarse totalmente de los colores del Club Universidad César Vallejo de Trujillo para que tenga la total libertad de llegar a la capital, reunirse con los directivos blanquiazules y colocar su firma en el vínculo contractual con Alianza Lima, que en principio podría durar hasta el final de la presente temporada 2024. Quizá exista algún acuerdo en donde este mismo se pueda alargar. Aunque ya son rumores y lo único en concreto a estas alturas del día es que el depredador sería uno de los verdaderos jales del año en la Liga 1. ¿Cómo le ha ido a Guerrero en este 2024? Paolo Guerrero no viene teniendo una buena temporada 2024, vistiendo la camiseta del Club Universidad César Vallejo de Trujillo. Tan solo ha disputado nueve partidos, contando Liga 1 y Copa Sudamericana, anotando tres goles y dando una asistencia. No llega ni al 50% de minutos en cancha y en este torneo clausura 2024 no ha tenido actividad debido al problema que ya todos conocemos con la directiva del Club Poeta. Así que es difícil pensar que realmente le pueda ir muy bien en Alianza Lima. ¿Qué opinan de la llegada de Guerrero que se va a hacer oficial la semana que viene para Alianza Lima? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado el vídeo no olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar tu buen like. Nos vemos hasta la próxima.